Aplicar lo que hemos trabajado, que es la parte técnica, sobre todo, los elementos que hicimos en la parte táctica, ponerlos y aplicarlos. Y en práctica siempre, una buena actitud para un buen ritmo de juego, una buena apertura, una buena estereza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!